Muy buenas familias, vamos a ver Géminis para el día de hoy, miércoles. Bueno, es un día bastante bueno en la cuestión de que te reconozcan tus méritos, de que se te considere tanto laboralmente, económicamente, como con tu pareja, que te empoderen, que diga... vamos, que te pongan esto, los laureles y te hagan sentirte bien. Bien, fenomenal. Es importante ese reconocimiento, esa consideración por parte de los demás. Bueno, tú has pasado en estas cuestiones relacionadas con el empoderamiento, con el que te consideren, has pasado momentos muy malos de sentirte todo lo contrario, de sentirte tirado, digamos, que nadie se dé cuenta de ti, que nadie te reconozca lo que haces, en ningún sentido, pero esto se va a terminar y muy posiblemente a partir de hoy funcione la cosa en este aspecto mucho mejor. ¿Vale? Es cuestión de arreglarse, pues, es como un fin de etapa, digamos. Y el comienzo de una nueva. Mira, además, por supuesto, este aumento de autoestima te va a fortalecer muchísimo en todos los sentidos. Y, como digo, un fin de etapa, un poco triste en este aspecto, pero que viene una nueva etapa, digamos, para ti, una nueva fase, en la que te vas a sentir mucho más empoderado, empoderada, y con más autoestima, y eso te va a dar fuerza para hacer prácticamente lo que quieras. O sea, que un día, para regocijarse, pues, pinta muy bien.